El nuevo EQT ofrece a las familias y amantes del ocio al aire libre una entrada atractiva en el mundo eléctrico de Mercedes. Gracias a la parrilla delantera Black Panel con la estrella en el centro, el nuevo EQT es fácilmente reconocible como un miembro más de la familia Mercedes EQ. El monovolumen compacto eléctrico combina dimensiones exteriores reducidas con un amplio espacio interior. Al mismo tiempo, gracias a la instalación protegida y compacta de la batería en la parte inferior de la carrocería con un centro de gravedad bajo, ofrece casi la misma habitabilidad y funcionalidad en el interior que el clase T. El EQT tiene 4.498 milímetros de largo, 1.859 milímetros de ancho y 1.819 milímetros de alto. Una variante de mayor distancia entre ejes y siete plazas llegará a finales de este año. Al igual que la clase T, el nuevo EQT ofrece muchas ventajas que hacen que la vida cotidiana sea fácil y cómoda para las familias y amantes del ocio al aire libre. Estos incluyen el umbral de carga baja de solo 561 milímetros, lo que facilita la carga de artículos pesados, las puertas correderas a ambos lados del vehículo con una apertura de 614 milímetros de ancho y 1.059 milímetros de altura, facilitando el acceso al interior. Hay espacio para hasta tres sillas infantiles en el asiento trasero, dos de ellas con Isofix. El EQT dispone de un motor eléctrico con una potencia máxima de 90 kW, 122 CV y un par máximo de 245 Nm. La batería de iones de litio se encuentra en la parte inferior de la carrocería delante del eje trasero y tiene una capacidad útil de 45 kWh. En el trabajo en casa o en estaciones de carga pública, el EQT se puede cargar cómodamente con corriente alterna a 22 kW utilizando el cargador a bordo. El proceso es aún más rápido en estaciones de carga rápida con corriente continua dependiendo del SOC y la temperatura de la batería de alto voltaje. El EQT está equipado con un cargador de corriente continua de 75 kW, en cuyo caso el tiempo de carga es de 38 minutos con un SOC del 10 al 80%. El EQT tiene el enchufe de carga en la parrilla delantera debajo de la estrella del Mercedes, lo cual es práctico y conveniente, especialmente cuando se carga en la ciudad, en zonas de estacionamiento estrecho. Para la carga de corriente alterna y corriente continua, el EQT tiene una toma de carga CCS y un cable de carga CCS incluido de serie.